Bueno, pues primero que nada, buenas tardes a todos. Gracias por su interés en este Zoom, en este webinar que estamos ahorita realizando con el interés de que puedan conocer un proyecto en el que estamos participando como Master Brokers hace un año aproximadamente durante esta pandemia que ahorita, bueno, pues es la más famosa que hay. Tenemos la oportunidad de estar hoy presente con, también nos acompaña el señor Shaheen Carvajal, que es el director del proyecto. Él es amigo hace ya varios años y cuenta con una amplia experiencia en construcciones, específicamente en el sector de vivienda y usos mixtos, como es el proyecto que les vamos a presentar hoy, Downtown Mayacobar. También nos acompaña Marcelio McLean. Marcelio McLean es socio y director de Infinito Real Estate, empresa inmobiliaria con experiencia de más de 25 años, participando en proyectos aquí en la Riviera Maya hace ya más de 10 años. Gracias. Él tiene también unos años aproximadamente de experiencia de ingeniero en diferentes sectores, en ventas, en servicio al público, así como en diferentes proyectos de bienes raíces. Y hoy, bueno, pues el invitado principal, el invitado que nos va a hablar hoy de la conferencia, aquí voy a leer un poquito de su currículum, es el doctor Julio Ernesto Portales Galindo. Él es experto en política y en economía con formación académica en Inglaterra y la Universidad de Harvard. Su trayectoria lo ha llevado a ser miembro del Gabinete Económico de la Presidencia de la República, ejecutivo de empresas internacionales como McDonald's México, presidente de Edelman Comunicaciones en México, así como Cabildero en Washington, Estados Unidos, entre otros. Actualmente, se desempeña como el consejero, vicepresidente de Constellation Brands, compañía líder internacional en producción y comercialización de cerveza, vinos y licores. He tenido el gusto de conocer al doctor Julio Portales hace más de 15 años. Lo conocí específicamente en una conferencia y he tenido la oportunidad de participar en varias conferencias en las que él ha estado presente y siempre me ha dejado muchísima información importante en la toma de decisiones, tanto en bienes raíces como en decisiones diferentes con relación a la economía de nuestro país. Y me da muchísimo gusto que hoy nos pueda acompañar y que se haya tomado el tiempo para darnos una conferencia a todos los que tenemos la oportunidad de estar aquí y los que podamos tener la oportunidad también de compartirla por este mismo medio. Bueno, pues ahora les voy a hablar un poco de Mayacobá y de Ciudad Mayacobá. Marsilio les va a contar de Downtown Mayacobá, que es el proyecto en el que ahora estamos trabajando, pero les cuento un poco en términos generales para los que no conozcan el proyecto de Mayacobá o que no tengan tanta relación con el mercado inmobiliario de Quintana Roo. Mayacobá es un proyecto, uno de los proyectos con más éxito en Quintana Roo, en la Riviera Maya y en México. El proyecto Maestro de Mayacobá es un proyecto en donde su principal objetivo era atraer inversionistas mexicanos y extranjeros de primer nivel. Tan es así que las residencias que están en la ciudad de Mayacobá han tenido pues definitivamente mucha audiencia y mucho muy buen mercado internacional. Están en uno de los mejores campos de golf, donde se hace también el PGA, que bueno, que los que son golfistas saben lo que es y que es conocido mundialmente. Cuando los inversionistas de Mayacobá vieron el éxito, estando ahí de los mejores hoteles como el Rosewood, el Banyan Tree y bueno, pues el Fairmont y el Andaz, también del Hyatt, vieron la oportunidad de poder hacer y potencializar más este buen mercado que se tiene en el Bien Raíz. Hicieron con muchísimo éxito, pero muchísimo éxito, muy buen renombre que tiene ahora Ciudad Mayacobá. Ciudad Mayacobá es un condominio maestro extraordinario de, bueno, les va a decir Marsilio ya las hectáreas, etcétera, y cuántas viviendas están ahí, pero lo que les digo es que sabiendo y conociendo el muy cercano en Mayacobá, Ciudad Mayacobá rebasó las expectativas y ha sido todo un gran éxito. El proyecto que hoy se les va a presentar es Downtown Mayacobá. Yo conociendo a Ciudad Mayacobá desde antes del inicio, porque era un terreno y la verdad es que cuando me lo contaron, pues sí, lo vi muy ambicioso, hoy es una realidad. Estar por ahí manejando y ver lo que sí me contaron, inclusive más de lo que me contaron con una entrada majestuosa, pues es un muy buen lugar para pertenecer. Y además, con muchísimo crecimiento de plusvalía, y efectivamente va a ser una ciudad, tanto el éxito como Mayacobá, como ahora Ciudad Mayacobá. El proyecto de Downtown Mayacobá, que van a tener el gusto de ver ahorita con Marcilio, nada más les comento, para ubicarlos está, está ubicado en una de las principales avenidas. El proyecto está de usos mixtos, está bien interesante que tomemos esta oportunidad de inversión, y que pueda, pues digo, que les pueda dar Marcilio toda la información, y estamos a sus órdenes para cualquier dato que tengan después de este webinar. Pues les agradezco, y ahora le dejo la palabra a Marcilio McLean, y bueno, pues vamos para adelante. Gracias, muchas gracias Yolanda. Les voy a compartir un video para que conozcan lo que es Ciudad Mayacobá. Aquí, por ejemplo, vemos las calles de concreto, áreas verdes. Ciudad Mayacobá es un proyecto de 409 hectáreas, con el 30% de áreas verdes. Todo el cableado subterráneo, seguridad. Esto es Downtown. Ahorita les comento. Está en el corazón de Ciudad Mayacobá. Como decimos nosotros, los de Bienes Raíces, pues lo más importante es location, location, location. Entonces tenemos la mejor ubicación dentro de Ciudad Mayacobá. Es la entrada que mencionaba Yolanda. El proyecto consta de 13 estudios o lofts, 59 departamentos y 20 locales comerciales. Amenidades de primer nivel, 134 estacionamientos subterráneos, entre otras. En cuanto a los estudios, contamos con tres tipos, de loft, mezzanine y roof garden. Aquí en el video se muestra rápidamente cada uno de ellos, precios. Como les comenté Yolanda, después de que presente Julio, me quedaré a detalle la presentación con un poco de más calma. Esto nada más es para dar una introducción. Son los roof garden. Otro roof garden. Y por último, los locales comerciales. 20 locales comerciales, desde 40 a 257 metros. Ahí es importante recalcar que tenemos dos locales, uno de 243 y uno de 257, que son los más grandes. Y en su mayoría están en alrededor de 60 y 120 metros. Para que estén más, o sea, mejor enfocados en cuanto a medidas. Otra cosa que les quisiera comentar. Estuvimos platicando con Shaim y con los desarrolladores. Para los que están asistiendo este Zoom, brokers o clientes, estamos extendiendo un descuento del 6% en la política de venta, 20 de enganche, 20 mensualidades y 60% a escrituración. Esto quiere decir que sí. O sea, se puede un loft desde 500 mil pesos de enganche, 25 mil pesos en mensualidades, 20 mensualidades, y el 60% se pudiera pedir un crédito a un 8.2%, que es lo que se tiene ahorita con Santander, crédito pre-venta. Y las mensualidades quedarían como en un 16 mil pesos al mes. Es una buena opción también. Y es todo. Las preguntas las preguntas se harán al final de la presentación tanto de Julio como mía y las pueden hacer ya sea en el chat o aquí levantando la mano. Muchas gracias. Adelante, Julio. Estás en mute. La frase de moda de estos tiempos estás en mute. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Yolanda, por la presentación. Marcilio, también, muchas gracias por la invitación para estar con ustedes. Si me permiten, voy a proyectar esta presentación que preparé para ustedes. Ciertamente, como mencionaba Yolanda, pues ya son varios años de estar como conferencista. Soy parte de la red de Latin American Speakers y este ha sido uno de los temas más ocurridos siempre en las conferencias en las que doy. Siempre un poco hablar de cómo va a estar el año. No traigo mi bolita de cristal, pero bueno, estos son más o menos los indicadores de cómo están las cosas y que evidentemente, pues como sabemos todos los que estamos en el mundo del sector privado y de los negocios, muchas veces decisiones políticas y decisiones económicas nos influyen y pues modifican de alguna manera también la estrategia del negocio como la queremos seguir y en todo caso nos permite planificar o incluso cambiar algunas variables de las cosas que estamos haciendo. Hablaré primero en lo general de cómo está el tema político y económico en el país y luego ya me concentraré en cómo veo en función de esas variables cómo puede estar funcionando el mercado inmobiliario en Quintana Roo en particular para este 2021. me gustaría diciendo 2021 tiene una serie de riesgos más bien diría yo muy claros que creo que todos los mexicanos los estamos viviendo hay una clara falla en la estrategia de vacunación y eso todos los mexicanos lo estamos percibiendo va a dilatar el que podamos salir a la calle y hacer las cosas como como antaño las hacíamos y entonces evidentemente pues esto seguirá dilatando de alguna manera el crecimiento y el desarrollo de la actividad económica como nos pasó el año pasado. Sí ya hay vacuna pero al ritmo que va el gobierno mexicano pues difícilmente podría yo pensar que vamos a tener a todos los mexicanos vacunados para diciembre el ritmo que trae el gobierno pues escasamente le da como para que nos tardemos unos años probablemente la administración completa la semana pasada estaba yo en Estados Unidos y me enseñaron una gráfica donde más o menos de cada 100 estadounidenses 24 ya están vacunados acá de cada 100 mexicanos el punto 019 está vacunado entonces este es un primer elemento muy claro que no nos va a permitir salir fácilmente a la calle y estar haciendo las cosas como siempre hemos querido segundo evidentemente una actitud desafiante ante el Instituto Nacional Electoral vienen elecciones este medio a este este año el 6 el 6 de junio serán para renovar la Cámara de Diputados y algunas gubernaturas y algunas alcaldías ciertamente allá en Quintana Roo pues hay un proceso electoral de alcaldías ya arrancado y en marcha y habrá que ver también ahí el resultado con respecto a quienes quedan acomodadas hay un tema muy importante que es esta toma de decisiones del presidente de enviar iniciativas de ley que de alguna manera quieren regresar a nuestro nacionalismo energético y hacer una contrarreforma de la reforma energética que se hizo con Peña evidentemente esto va a impactar en el tema de la confianza de los inversionistas claramente pues con las autoridades estadounidenses con las que me reuní había mucha preocupación sobre esta decisión es una decisión que por lo menos para el sector privado nos preocupa porque pues naturalmente los precios de la energía se van a elevar y desafortunadamente también va a inhibir más inversiones en el sector que nos que nos eran necesarias a todos en electricidad en gas y en petróleo hay el riesgo igualmente ustedes lo han visto por parte del presidente del desmantelamiento de órganos autónomos esta idea de ir quitando y desapareciendo todas las los órganos autónomos que le daban de alguna manera equilibrio al poder en México la aprobación de las reformas de outsourcing y de Banxico son dos dos iniciativas de ley que también preocupan mucho al sector privado al propio gobierno incluso en una última discusión que tuve con un miembro del gabinete le decía yo es que ustedes no se han dado cuenta que con el tema del outsourcing se van a golpear ustedes solos hay 4.5 millones de mexicanos contratados a través de outsourcing seguramente muchos en las empresas de ustedes también también tienen contratados a gente en outsourcing y de esos 4.5 millones de mexicanos dos millones los tiene contratados el propio gobierno entonces el pasar esa ley va a implicar desaparecer la figura y tener de alguna manera que primero despedir a toda esa gente que estaba contratada de esta manera y luego pues intentar forzarnos a las empresas a que los contratemos de una manera formal con plaza con prestaciones en la actual situación de crisis económica veo complicado por lo menos que el sector privado pueda absorber a los 2.5 millones de mexicanos que vamos a tener que despedir por si pasa esta ley todo indica que la ley la van a pasar hasta después de las elecciones porque ya reflexionaron por lo menos que esta ley si venía como un boomerang en contra de ellos claramente hay un deterioro en los servicios públicos con los recortes presupuestales y continuarán los recortes presupuestales esta austeridad franciscana del presidente ha dejado prácticamente famélico al estado hay un repunte muy claro de la incidencia delictiva la inseguridad sigue siendo el gran tema del país y no se está atendiendo adecuadamente claramente vemos con el cambio de gobierno en Estados Unidos que el equipo de Biden genera tensión para el gobierno mexicano simplemente porque el equipo de Biden tiene muy claro que quieren que haya respeto al estado de derecho en México y quieren que haya democracia y libertad de prensa tres cosas que hoy día están de alguna manera cuestionadas en el ámbito mexicano y finalmente pues por esta de manejo particular de toma de decisiones del gobierno hay un desequilibrio claro en las finanzas públicas cada día estaremos en un proceso parecido no sé si varios de ustedes ya habían nacido en los tiempos de Echeverría yo diría la historia de esta administración es muy parecida al sexenio de Echeverría con aquellos desequilibrios en finanzas públicas que tuvimos los mexicanos en los setentas no me voy a tener mucho en esta parte de las gráficas porque no no es una conferencia para politólogos sino simplemente para que pesquemos cómo está el ambiente y cómo nos va a afectar a final de cuentas en nuestro negocio y sin embargo pese a todos los problemas que acabo de relatar esta es la intención de voto en general de la ciudadanía para este año electoral y es increíble y uno voltea a ver y uno dice no puede ser que Morena todavía tiene la mayoría pues sí sí tiene la mayoría hay un sentimiento fuerte arraigado en todo el país que pese a todo el presidente López Obrador es una especie de vengador es el vengador de las causas de los pobres y está haciendo todas estas cosas para vengarse de los ricos y eso le genera una enorme popularidad en la base en la base de la pirámide de la sociedad muy muy apenas como podrán ustedes ver aquí el PAN se quedó muy rezagado y el PRI otro tanto y bueno con los otros partiditos básicamente ni cuentan ¿no? ¿qué escenarios tenemos posibles para la Cámara de Diputados? pese a todo lo que se ha dicho de que si la Cámara de Diputados sigue siendo de Morena el presidente va a tener más mangancha para seguir haciendo lo que está haciendo bueno la tendencia electoral básicamente es que Morena mantenga la mayoría o que Morena por lo menos se quede limitada a un 50% como está el caso de esta intermedia pero si ustedes se fijan en las dos gráficas de arriba y la de abajo Morena prácticamente puede volver a tener la mayoría completa del Congreso estoy estoy yo en una organización cívica en la que estamos trabajando porque haya una mayoría opositora que por lo menos le dé cierto equilibrio al gobierno y diseñando de alguna manera curul por curul o asiento por asiento de cada uno de los del Congreso sabemos que tenemos que ganar 180 distritos electorales ustedes han oído hablar de una organización que se llama Sí por México que es la que ha aglutinado prácticamente a que el PAN el PRI y el PRD se unan en candidaturas comunes solo logramos candidaturas comunes en 70 distritos en 70 distritos nosotros vamos digamos que con alianzas cuchas cuando hablo de una alianza cuchas en cierto distrito por decir en Playa del Carmen el candidato solo va por el PRI y el PRD el PAN no quiso subirse a esa alianza y en esas alianzas cuchas llevamos 70 lugares entonces ya tenemos 140 lugares más o menos en esa alianza pero nos faltan 40 no hubo manera de ponernos de acuerdo con la oposición con los partidos de oposición para que se subieran y lográramos llenar los 180 desafortunadamente es una pésima noticia porque el pronóstico entonces es pues con todo lo que le hagamos Morena todo indica va a ganar este es más o menos el mapa hoy día de los 300 distritos electorales hoy día Morena tiene 81 la oposición tiene 72 y están en disputa 147 que son más o menos la lista esta que les 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 pintaba la relación con Estados Unidos yo creo que todos los mexicanos siempre pensamos bueno tarde o temprano este país no se va a convertir en Venezuela del norte porque vivimos al lado de Estados Unidos y los gringos van a venir y a poner de alguna manera un manotazo y van a hacer entender al gobierno que no puede ir con todas estas tendencias estilo Cuba estilo Venezuela estilo Nicaragua que están sucediendo hoy día en el país si si estamos al lado de Estados Unidos pero Estados Unidos tiene una actitud de cautela no no el mismo ni de quitarse como antaño la administración Biden es una administración que de alguna manera dijo pues cuidemos nuestros intereses estratégicos pero no no nos vamos a infiltrar a hacer las cosas como se hacían antes ¿no? entonces yo no esperaría tampoco un gran movimiento de apoyo específico por parte de los estadounidenses a que haya un cambio de régimen en el país sino al contrario simplemente lo dejarán hacer en la esperanza de que si haya un cambio democrático en el 2024 no me detengo aquí riesgos económicos nuevamente las fallas en la estrategia de vacunación nos afectan también de manera económica porque simplemente los individuos no podemos salir a la calle con la confianza que tiene alguien que está vacunado ustedes lo han vivido este cambio de los semáforos sanitarios a nivel de los estados es un relajo que si estamos en semáforo rojo que si nos pasan la semáfora anaranjada en fin pero bueno ahí va caminando claramente hace unas semanas a mí me impresionaba la actividad que hay en la calle yo diría es de los estados donde más gente he visto en la calle reviéndose sin ningún remigo por todos lados viajo mucho por distintas partes del país y sin duda en otras partes del país eso no está sucediendo entonces bueno el semáforo sanitario en Quintana Roo es mucho más laxo que el estándar del país y aparentemente los casos de incidencia de enfermos de todos modos se mantienen más o menos en un promedio el incremento evidentemente la inseguridad se mantiene Cancún en algún momento y toda la Riviera Mayas tuvo un tema ahí fuerte que me parece que se ha ido mejorando no con la velocidad que uno quisiera pero bueno pues a final de cuentas es una plaza turística y siempre hay un tema de incidencia electiva los recortes presupuestales evidentemente impactan y lo que sí veo muy claro aquí es un mercado crediticio con una renta recuperación a qué me quiero referir aquí a que pese a todas las circunstancias políticas lo que sí ha ido sucediendo por lo menos en los últimos tres años es la tasa de interés sigue bajando y esto como impacta en la industria de ustedes usted lo sabe muy bien por el mercado de las hipotecas es natural que simplemente poco a poco empiece a haber una reanimación del sector inmobiliario por razón de que si hay crédito barato pues haya mayores probabilidades de adquisición de bienes raíces en este sentido ustedes lo saben hemos ido yendo básicamente a una a una reducción de tasa que establece el banco de México ya en 425 todo todo indica que en las siguientes semanas el banco va a tener que volver a recortar y bajarse a 4 mi pronóstico para el cierre del año es que probablemente estamos en una tasa de 3.75 si esto sucede lo natural es que la tasa de interés hipotecaria también vaya a la baja hoy día pues tasas de interés más o menos bajas creo que Santander es la que tiene la línea más baja con 8.75 si se da este baje de .50 en las tasas de interés del banco de México pues probablemente tendremos hipotecas del 7% que yo diría serán una tasa histórica que no hemos visto los mexicanos probablemente en 40 años y entonces el pronóstico y me voy adelantando a las conclusiones el pronóstico es que empiece a haber una reanimación natural del mercado inmobiliario simplemente porque va a haber crédito muy barato en tasas que no hemos visto en muchos años y que le dé facilidades entonces a la gente de adquirir bienes raíces en ese sentido ¿qué percibimos aquí? un tema muy claro que probablemente ustedes lo han resentido de las tasas de crecimiento en todo el país curiosamente Quintana Roo está entre las más altas si fue un choque brutal el tema del COVID para el turismo y pues bueno el estado y la franja a final de cuentas de la Riviera vive del turismo vive del flujo y del consumo de esos servicios y pues sí el decremento del año pasado simplemente hace que se refleje esta tasa y el otro el otro lugar que tradicionalmente en México es nuestra segunda plaza también más importante turística que son Los Cabos pues también se vio afectado como ustedes pueden ver aquí directamente en la gráfica ¿no? Con esa con esa caída de alguna manera pues estamos viendo lo que ya para algunos economistas le llaman nuestra salida en B pero aquí nuestra recuperación fue una caída vertiginosa de un jalón que se viene dando desde antes del COVID simplemente administración y se decía vamos inmediatamente recuperarnos en B así lo que está sucediendo es más bien nuestra recuperación va a ser muy lenta muy despacita y muy espaciada dicen más que es como una como la el signo de Nike o de Nike y de alguna manera esta es la manera en la que nos iremos comportando ¿no? Como ustedes ven pues el caso mexicano es la caída es la peor en Latinoamérica comparados con Brasil con Chile y con Colombia y nuestra recuperación también va a ser la más tardía y la más la más lenta por el tipo de decisiones que se están tomando en el caso del PIB turístico PIB al que ustedes están muy vinculados yo diría si hubo una caída sustantiva en México esa caída evidentemente todo el PIB turístico mexicano lo jalan los dos los dos motores del turismo en México que son la Riviera Maya y Cancún y los Cabos si esos dos lugares tuvieron caídas de menos 40% pues es natural que todo el PIB simplemente se afecta de manera sustantiva ¿qué pasó el año pasado? pues también hubo cambios a la ley de vivienda del Infonavit esto generó también una desarticulación del mercado de de interés social claramente aquí lo podemos ver Quintana Roo en la segunda columna no es necesariamente el mercado más sexy en términos de interés social pero bueno hay un mercado interesante cerca del 20% el mercado de interés medio que está entre 1 y 3 millones pues trae ahí un 23% del portafolio y el residencial que al final es el que está de nos importamos 34% claramente un mercado robusto es el mercado target de alguna manera tanto este como el residencial plus y el premium para ustedes los que están interesados de alguna manera en los desarrollos inmobiliarios que está presentando Yolanda y Marcillo no me detengo mucho aquí igualmente esa caída del PIB del año pasado pues aquí se ve claramente en la caída de generación de empleo en Quintana Roo es el segundo estado que más la sufrió después de la Ciudad de México Nuevo León y Jalisco que pues evidentemente son los otros dos motores económicos del país se vieron también severamente afectados pero bueno pues si con esa mega caída de PIB turístico con esta mega caída de empleo ustedes de alguna manera han sobrevivido en el mercado mejores buenas noticias por lo menos para este año el PIB de construcción también está muy caído claramente muchos bienes raíces y desarrolladores han dejado de invertir no hubo compras fundamentales de bienes raíces en el año pasado los desarrolladores prácticamente pararon la construcción de desarrollos pero bueno pues digamos ya tocamos piso ya tocamos piso y esta curva de aquí nos habla de un inicio de tendencia donde pues bueno iniciaremos una recuperación paulatina que definitivamente se tiene que venir a dar en función justamente del mercado de crédito al que me referí el financiamiento hipotecario igual pues se cayó aquí están las curvas hacia abajo simplemente pues si la gente no está comprando pues aunque los bancos estén dando el dinero muy barato pues la gente no lo está tomando los precios de la vivienda que me parece que es un factor muy clave ustedes recordarán una frase que utilizaban los americanos cuando hubo la crisis hipotecaria hace unos años en el 2008 decían ellos allá se nos cayó el equity se nos cayó el valor de los bienes raíces a mí me parece también que viene aquí un fenómeno que no se ha dado todavía en México en México todavía el precio del bien raíz se mantiene alto hay una sobre oferta de bienes raíces empieza a haber una sobre oferta de créditos y no se está dando la la operación natural que es que empiece a abaratarse el bien raíz para que pueda empezarse a mover el mercado nuevamente y a regilizarse aquí está el tema de tasas hipotecarias como ustedes verán cuando yo me refería a 20 a 40 años es es real o sea estas son las tasas de 2000 de 2008 o sea hace 12 años y hoy vamos básicamente a las tasas que ustedes están viendo acá en la gráfica entonces pues sí yo diría la mitad de mi vida probablemente la tasa de interés del 7% yo la vi cuando era niño esto viene y pues hay que definitivamente aprovecharlo ¿qué quiero concluir aquí? veo un punto importante si hay una actualización de proyectos en dos estados del país los cuales complementan una oferta total de 4606 desarrollos en 41 ciudades Cancún es uno claramente yo siempre digo la economía de Cancún se mueve un poco separada de la del país esta lectura que digo tanto política como económica no le afecta en específico tanto a estas ciudades que estoy aquí señalando Cancún Monterrey Mérida Saltillo Chihuahua Torreón Villahermosa Ciudad Juárez Huatulco Reynosa y San Carlos Sonora son ciudades privilegiadas de alguna manera a poder directamente todo el impacto nacional y tener su propia dinámica y lo que quiero cerrar con una palabra de aliento y decir la dinámica que viene por lo menos para este año en estas ciudades es de recuperación de financiamiento barato y de que empieza a haber oportunidades donde creo claramente que este año se convierte en un año de compradores la competencia sin duda es amplia en el caso de la oferta de Cancún hay 476 proyectos habitacionales este que hoy día nos presentan de Ciudad Mayacobá es uno de ellos entonces hay oferta hay oferta que obliga evidentemente a hacer un ejercicio de competencia y creo que el producto es sumamente competitivo por lo que por lo que lo conozco por la oportunidad que me han dado Yolanda y Marsilio de conocerlo tengo muchos años vacacionando también en Mayacobá y siempre he dicho es uno de los destinos más sensacionales que tenemos en el país entonces sin duda sin duda tendrá elementos para recuperarse con mucha fuerza en los siguientes meses usted está muy cerca también de Mérida Mérida trae 200 proyectos habitacionales hoy día y Monterrey trae 270 proyectos estoy concentrando básicamente en tres ciudades el desarrollo inmobiliario hoy día del país y pues bueno ustedes tienen el privilegio de estar en una de ellas yo cerraría diciendo 2020 va a haber mejores condiciones en términos de generación de empleo no serán favorables pongo aquí por una razón por el tema del COVID eso no implica que uno no pueda invertir que uno no pueda empezar a pensar en bienes raíces lástima de todos estos mexicanos que se han quedado de alguna manera sin empleo por el tema de la pandemia pero bueno poco a poco la economía tendrá que irse recuperando para estos siguientes meses se vislumbra una significativa caída en la demanda por crédito hipotecario simplemente porque no estamos aquí perdónenme que la redacción aquí la puse mal es al contrario se vislumbra una significativa alza en la demanda por crédito hipotecario como lo lo he venido explicando y el cambio de tendencia dependerá de la velocidad de la reparación del empleo y la confianza de las familias en la estabilidad de mediano y largo plazo yo creo que el tema de las elecciones va a generar un poco de ruido pero a final de cuentas pues es es el es el es el problema de los políticos no de la gente que hacemos negocios en el estado seguramente también habrá cambios significativos que no creo que alteren demasiado lo que es la línea de trabajo con las alcaldías bajas tasas de interés hipotecario se mantendrán como digo yo en un camino benéfico para el mercado y la recuperación si desafortunadamente no la veo que pueda darse rápido en este año nos va a tomar dos o tres años más o menos regresar a la economía que traíamos en 2018 desafortunadamente tengo que cerrar diciendo y nos vamos a tardar más o menos 10 años en recuperar la economía que teníamos en 2017 si es desafortunado pero insisto la gente que vive en Mérida la gente que vive en Monterrey y la gente que vive en Cancún son tres ciudades con el privilegio de tener una dinámica completamente distinta al país y eso hace afortunado el tipo de proyectos en los que ustedes están involucrados con mucho gusto aquí me detengo para preguntas comentarios y espero haya sido de su entera satisfacción gracias bueno pues por mientras de que se deciden de las preguntas yo primero quiero agradecerte y bueno estando presente en más de 20 conferencias del doctor Julio Fortales pues agradezco muchísimo esa ventana que viste porque siempre tus comentarios y te lo he dicho son de lo más negro y oscuros y bueno y eso de las caídas y recuperaciones y con mucha política me dio muchísimo gusto escuchar que sí definitivamente y bueno lo comprobamos porque vivimos en este paraíso que hoy por hoy digo y es es increíble el apetito de la gente de hablo de los mexicanos de de cómo han estado viniendo a esta zona de cómo se ha abierto la posibilidad de decir pues si en esta pandemia que es lo peor que se ha vivido en varias generaciones vamos a decir porque muchos de los que estamos aquí a lo mejor nadie ha estado en una pandemia de este nivel pues el interés de del cómo sí invertir en un paraíso como el nuestro como el que ahora tengo el privilegio de vivir Quintana Roo y bueno siendo Mayacobay y siendo más bien Playa del Carmen así como Cancún y bueno Tulum de las ciudades de Quintana Roo con mucho más crecimiento de la zona con muchísimo crecimiento hemos visto que que bueno que que sí hay muchísimo interés y ahora que tú estás diciendo con las tasas de interés creo que es una oportunidad mucho muy importante además el mercado en donde Quintana Roo tiene más más venta pues es el de 3 a 7 millones que prácticamente es el mercado un poco más y un poco menos pero es el mercado de ciudad de Downtown Mayacobay y bueno pues me dio muchísimo gusto escuchar lo de ti sabiendo que pues que sabes de mucho de finanzas y de política y muchísimas gracias por darnos un aire económico y financiero de cómo se está bueno político definitivamente de cómo se está moviendo ahora en estos momentos nuestro país te lo agradezco y bueno que vengan otras preguntas pero sí te lo agradezco porque sí siento que tenemos muchas cosas por delante y muchas cosas buenas y estamos en el lugar indicado y el proyecto de Downtown pues ya cuando Marcillo lo presente van a ver que sí está hecho este para poder tener una posibilidad de inversión de un mercado que sí es importante ahora en esta zona también gracias Julio gracias no sé cómo va a ser la dinámica de las preguntas gracias Julio si quieres presento presento yo esperamos a ver si alguien tuviera alguna pregunta o si alguien quisiera hacer alguna pregunta porque se tuviera que retirar pero si gustan presento y al final y al final solo un poco nada más que también anda mucho de moda también lo del retorno de inversión el ROI famoso ROI y yo bueno estando viviendo en este en Quintana Roo bueno la Riviera en los últimos nueve años me doy cuenta que el retorno de inversión definitivamente va con diferentes números y porcentajes pero también estar en un lugar como estos en donde a pesar de que la caída del empleo y la caída del turismo el tipo de recuperación que yo he visto ahora que soy testigo en esta pandemia es impresionante el apetito de la gente de seguir viniendo a Quintana Roo es realmente sorprendente y bueno lo quería comentar porque es lo que estoy viviendo lo que estamos viviendo en esta zona gracias gracias Yolanda bueno sigo con la presentación ya con un poquito más detalle para los que no conocen esta es la entrada de Ciudad Mayacoba la entrada principal tiene dos fuentes muy bonitas no lo veo yo no lo veo ustedes no se está proyectando no vemos tu pantalla un segundo ¿dónde están? ¿ahí ven? sí está perfecto ya ok bueno este para los que no conocen esta es es la entrada de Ciudad Mayacoba es una entrada muy bonita con unas fuentes muy grandes a la entrada pues sí a la entrada ¿dónde está ubicado Ciudad Mayacoba? a nueve kilómetros de Playa del Carmen antes entonces tienes un un acceso muy rápido si llegas del aeropuerto 35 minutos este de Cancún a 50 minutos de Playa del Carmen a 10 minutos y de Tulum a este 72 kilómetros o sea estás prácticamente o sea estás muy bien ubicado y y regreso a lo que les platiqué pues location 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 ¿no? este como les platiqué también en el video son 409 hectáreas con el 30% de áreas verdes es un excelente lugar para disfrutar de vacaciones o vida cotidiana tiene ciclopista este ahorita les voy a mostrar el 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 mapa ya más a detalle algunos de los desarrollos residenciales es downtown lagunas que ya está 100% vendido y habitado jardines de Mayacoba la ceiba y los lotes residenciales de senderos este es el el plan maestro de Ciudad Mayacoba de aquí se viene de Cancún hacia Playa del Carmen entras por la avenida principal llegas a la primera glorieta y en la segunda glorieta estamos nosotros downtown Mayacoba justo en frente del well medic este ¿qué más tenemos en Ciudad Mayacoba? un parque metropolitano una escuela próxima a una escuela del Winnipenny los lotes residenciales de senderos jardines la ceiba que es un un desarrollo también muy ambicioso de 800 departamentos y nosotros también seguimos son dos torres de ocho pisos cada una 59 departamentos ¿puedo decir un comentario? lo que dijo ahorita Marcilio es lo que dijo de WellMedic donde estamos ubicados eso es muy importante porque con relación a lo que va a decir ahora Marcilio de este proyecto de downtown Mayacoba la ubicación y lo que dijo también de location 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 creo que es uno de los principales assets que tiene downtown Mayacoba está enfrente de Playa del Carmen y bueno de Ciudad Mayacoba también que se llama WellMedic que es donde son los consultorios es un tipo hospital en donde va a tener consultorios de todo tipo y donde va a haber muchísima florencia es un proyecto muy importante muy grande y con y con mucho éxito en otros lugares de la república eso le va a dar muchísimo más mercado al proyecto disculpen la interrupción si totalmente de acuerdo Yolanda es un proyecto que ya está 100% vendido y próximo a abrir en este 2021 bueno el proyecto está sobre un terreno de 7300 metros 7400 metros y la huella es de 4300 entonces también tenemos 3000 metros extras de área verde dentro del terreno ¿no? las amenidades de primer nivel que les comenté bueno un rooftop con alberca carril de nado business center gimnasio sala lounge bar seguridad y estacionamiento subterráneo con que vienen los departamentos con barra de cocina cuarzo estufa campana mini splits inverter iluminación led y carpintería en cocina clostets y baños este acá es una gráfica de cómo están los precios son 13 unidades de loft de las cuales 9 están entre 40 y 51 metros 2.6 y 2.98 millones de pesos esta presentación se las vamos a compartir para que la tengan igualmente la lista de precios etc locales comerciales como les había comentado en su mayoría están entre 57 y 121 metros de 3.23 a 5.46 millones y 59 departamentos de 92 a 263 de 4.18 a 9 900 de 2.3 y 3.3 de camas penthouse las políticas de venta que manejamos es enganche del 20% mensualidad es un 20% y una escrituración del 60% escrituración el proyecto vamos a entregar en diciembre del 2022 estamos a 20 meses por lo cual sería este lo que les comenté todos los que estamos aquí asistiendo el webinar el descuento del 6% para la política de venta A sería si reservan con 30 mil pesos en el mes de marzo este aquí viene el render del loft que vimos en el video este bueno podemos ver aquí muy bien la cocina sala el comedor cámara walk-in closet y baño mezanín tiene las áreas sociales abajo subes a un a un mezanín y tiene la recámara arriba y los roof garden que son estudios con su con su terraza para un área social extendida el 2 y el 3 como les comentaba pues es excelente ubicación dará servicios a toda la ciudad a toda la comunidad de la ciudad Mayacobá así como también a la zona norte de Playa del Carmen hoy en día las personas que viven en lagunas etcétera para irse a cortar el pelo ir a un oxo etcétera tienen que salir de ciudad Mayacobá manejar uno o dos kilómetros para poder este tener algún tipo de servicio entonces nosotros como estamos acá la idea es darle servicios valga la redundancia a toda la comunidad nos acercamos con esta es la lista de precios de los locales comerciales es importante también saber que hay pocos locales comerciales a la venta en la zona por lo general están en renta entonces para inversionistas como inversión es una muy buena oportunidad adquirir un local ya que este teniendo un cliente triple A por ejemplo un oxo una farmacia un café usted tienes muy buenos rendimientos en tu inversión ya nos acercamos con varias marcas de café de autoservicios para en caso de que tengan algún cliente que quisiera comprar por ejemplo el local 17 podremos ofrecerlo a ellos y platicar sobre una posible carta de intención a la renta otro render aquí en el centro de la plaza tendrá un espejo de agua mesas etcétera y esto es todo muchas gracias gracias marcilio bueno pues a mí me gustaría que nos dieras un poco de de los números que habíamos platicado lo que dijiste ahorita porque no no lo había pensado de esa forma que se me hizo una muy buena presentación esta del anticipo y del porcentaje que nos dijo como que shayim es muy duro así es que bueno shayim gracias muchísimas gracias por esta oportunidad que estás diciendo del porcentaje ya que siempre me peleo contigo por .0005% así es que muy bien muchas gracias shayim muchísimas gracias a ver me la puedes contar si claro lo que aplicando el 6% de descuento sería un enganche de alrededor 500 mil pesos ¿para qué tipo de para un loft un loft un loft o sea de los de los de las unidades que tenemos 500 mil pesos de enganche con 20 mensualidades de 25 mil pesos aproximadamente y tenemos el contacto con con este asesores que son los brokers de créditos este que ellos nos apoyan con el crédito preventa nos tuvimos una reunión y nos ofrecen el 8.24 que es lo que comentó Julio que es el más bajo del mercado en Santander hoy ese ese crédito se firma esa carta y como comenta Julio si las tasas siguen bajando no hay no hay problema ¿no? o sea se actualiza en caso de que esté más bajo el porcentaje pero con ese 8.24 quedan mensualidades alrededor de 16 mil pesos wow muy interesante yo nada más agregar Yolanda Marsilio creo que es una excelente oportunidad de negocio sin duda el tema comercial hoy ha tomado muchísimo interés tanto de inversionistas como de los otros proyectos de Ciudad Mayacobá y de la gente de Ciudad Mayacobá porque como bien dicen pues los servicios para la gente que ya habita ahí están afuera del plan maestro y nosotros estando ya a finales del 2022 con locales ahí pues es una excelente oportunidad de inversión nos han buscado marcas ya estamos viendo opciones ya para minisúpers estamos viendo opciones para restaurantes para cafés que se han acercado con nosotros que se han acercado con Yolanda y con Marsilio entonces seguramente ahí puede salir una muy buena oportunidad de tener el local con una carta de intención para renta y el tema de los departamentos y de los lofts pues se ha movido muy bien la venta ha caminado muy bien estamos un poco más del 20% de avance de ventas hoy todavía tenemos precios de preventa y en este periodo los precios han ido subiendo porque la demanda de los departamentos ha sido muy buena la respuesta pese a pandemia y pese a todos estos escenarios que platicábamos ha sido muy buena y la recuperación es muy buena entonces pues nada a sus órdenes para cualquier duda más puntual del proyecto me encanta además la ubicación está increíble todo me encanta y bueno somos un buen equipo y vamos para adelante bueno pues damos a sus órdenes para los que tengan interés Shai, Marcilio y yo bienvenidos a cualquier pregunta por inbox o por lo que quieran también gracias no hay creo que no hay preguntas igual Shai platícanos un poco del tema de la obra ¿qué opinas? ya estamos empezando a hacer trabajos ahí preparativos para el arranque de obra la obra empieza oficialmente el 12 de abril todo el programa de trabajo y todo encaminado a terminar en diciembre el 22 probablemente algunas entregas de comercial pudiéramos darlas a ciertas marcas para que hagan sus preparativos ya que local central y esas adaptaciones pudieran entrar un poco antes pero bueno ya eso lo iremos viendo sobre la marcha si hoy ya dan una vuelta al proyecto ya hay movimiento en el terreno ya se ve que se están haciendo actividades muy bien pues muy buenas noticias muchas gracias bueno y también aquí leyendo bueno que de Lorena Castañón definitivamente si la gente que va a Mayacobá se enamora y espérate que vayas a Ciudad Mayacobá te vas a enamorar más porque realmente es una ciudad es Mayacobá pero en ciudad o sea se siente pues un ambiente muy interesante de de pertenecer en esa comunidad que está muy linda la ciclopista las aves los árboles o sea wow la verdad es que sí sí es un lugar súper wow si te gustó Mayacobá Ciudad Mayacobá te va a gustar más además es para más bolsillos tenemos una pregunta de de Lorena de Lorena Castañón ¿cuándo estará el departamento muestra? ahí dice ahí no vamos a a tener un departamento muestra en otro lugar sería cuando tengamos listo el pues yo creo que el primer nivel y adecuemos un departamento ahí yo creo que estamos hablando de un año a partir de ahorita para poder tener un departamento muestra sin embargo hay todo el material de renders y de acabados en la oficina la oficina está aquí en Plaza Palmeras tenemos aquí muestras de acabados pueden traer a los clientes a que conozcan tenemos una maqueta y hay un showroom de Ciudad Mayacobá también para que conozcan más a fondo el proyecto muchas gracias porque el mercado el mercado de las rentas de las rentas vacacionales en este tipo de lugares y como estaba hablando también el doctor Portales la seguridad que todos los mexicanos y los extranjeros siempre queremos estar en un lugar más seguro para entrar a la ciudad Mayacobá hay muchísima seguridad y bueno y luego para entrar a downtown Mayacobá está el otro de seguridad de los condóminos y se va a poder rentar en la vacacional entonces está muy interesante el proyecto porque puedes tener un departamento que puedas utilizar de vacaciones o de vivir unos meses al año para los que no viven aquí y los otros meses del año lo puedas rentar y poder tener un ingreso importante también de la inversión que quieras hacer en el caso de ser un departamento un loft también vamos a tener un siguiente webinar pronto les pasaremos las fechas pero el webinar va a ser de la tendencia que se está generando ahora de vivir en masterplan en estos desarrollos maestros que empezó Playa Car Puerto Aventura Ciudad Mayacobá Bahía Príncipe en Cancún Puerto Cancún Lagos del Sol o sea hay una tendencia muy muy notada en cuanto a compra de la gente que quiere pues vivir en un lugar seguro con mayor calidad de vida como ciclopista con poder salir a pasear al perro etcétera pero ya les comunicaremos qué día ¿no? no? 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 no?